La cucaracha, la cucaracha... Ya me puedes caminar... Porque no tienes, porque no tienes... La teta es la Laura... La teta gorda, la teta gorda... Repite, venga. Venga, 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 venga... Venga, 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 venga. Esto no tiene Winshi con la Laura. I love you. I love you. La cucaracha, la cucaracha... Ya no, porque no... Si, vamos a ver si que pasa. Porque no tiene... La teta es la Laura... Si, la teta es la Laura... En Irlanda.